Hola gente, Fernando, soy otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso quería hablar un poco sobre la situación actual en especial cómo se está desarrollando en Argentina, Latinoamérica en general pero en particular en Argentina que es donde más vengo hablando con gente en especial a través de Instagram, es donde me estoy mensajeando bastante estos últimos días vengo bastante bien el mío es Ferfall308, voy a dejar el link abajo como siempre yo trato de contestar todo, a veces me puede tomar un poco más de tiempo pero estos últimos días vine hablando bastante con un montón de gente hoy estuve a full y está bueno la pregunta que me está haciendo todo el mundo es en cuanto a máscara de gas cuáles sirven, esa es la pregunta que me hacen principalmente y vamos a hablar eso en un minuto pero quería agradecer a todos y a ellos dedico el video los policías con los que estuve hablando enfermeros, médicos, toda gente que te va dando una idea más clara de cómo son las cosas de verdad, más allá de lo que ves en los medios y la verdad es que es muy preocupante la situación todos me dicen más o menos lo mismo es más grave de lo que se está diciendo en los medios el gobierno está muy mal parado y este video, lo que me gustaría conseguir con este video es aclararle a la gente que no termine de entender la gravedad de la situación porque si bien las personas con las que vengo hablando últimamente evidentemente se dan cuenta que las cosas no están bien del todo o de hecho que están bastante mal y que se están complicando cada día más hay otras personas que me doy cuenta por el tipo de comentarios que hacen que no captan la gravedad de la situación o que te dicen, viste Fernando que lo agarramos a tiempo te parece que lo agarramos a tiempo acá eso me lo dijeron en algún momento mismo en televisión se ve mucho de que no, acá por suerte tomaron medidas pronto así que estamos mucho mejor no estamos como Europa, España, Italia es no entender nada no, las cosas no van a ser como en Europa como en España, como en Italia van a ser mucho peor en Argentina eso es lo que la gente tiene que entender estás hablando de Italia, estás hablando de España estás hablando de algunos de los países con los mejores niveles en cuanto a sanidad, acceso a medicina que hay en el mundo, no lo digo yo te lo dicen todos los estudios todas las estadísticas que se te pueda ocurrir ver son lugares donde la expectativa de vida es entre la más alta del mundo hay gente que decía, bueno, por la cantidad de gente más grande es que pegó más el coronavirus no es tan así porque por un lado, esa es otra de las grandes mentiras que decían que solamente le agarraba a la gente muy grande si se acuerdan, pero en un momento decían eso de la misma manera que casi en todo el mundo decían otra mentira que esto es como la gripe normal y otra mentira que no, los barbijos no sirven las máscaras no sirven se mintió mucho con toda esta situación probablemente en parte para evitar el pánico y disturbios de ese tipo asustrar a la gente en parte habrá otro motivo no sé, en especial de la Organización Mundial de la Salud que bastante mal se portó con todo esto pero a lo que quiero llegar es que no no es que Argentina lo agarre a tiempo ni lo paró a tiempo ni nada de hecho, un montón de personas me están contando que hay muchos más casos de los que parece una médica con la que hablaba hoy me decía que específicamente más de 60 años salvo que presente algún historial anterior o algún factor agravante no le hacían directamente la prueba y solamente los casos que estaban para internación o sea, si ese es el criterio que estás usando no le están haciendo la prueba a nadie o sea, no sirven los números con los que te están te están mintiendo con los números los números que salen oficiales no están haciendo las pruebas a la gente no solo eso hay una muy buena chance que los kits que compraron no funcionan bien porque eso también pasó en España de hecho, tengo un conocido que la esposa es enfermera me decía che, Fernando me parece que se enfermó vino en medio de todo esto con los típicos síntomas estuvo muy mal le hicieron la prueba y le daba negativo me dice no, para mí es un falso un falso negativo porque está realmente muy mal estaba muy enferma a los pocos días sale en las noticias que los kits que había comprado España estaban defectuosos y hasta un 30% de chance de detectar la enfermedad el resto no la han detectado o sea, tienes un 70% de falla no sirve para nada un examen de ese tipo ¿quién te dice que ese tipo ese mismo tipo de kits no llegó a Argentina? ¿qué control tenés? o sea los datos que están manejando no sirven después con el tema de las medidas que tomó el gobierno que mirá, Fernando qué bien que actuó el gobierno acá no, no son la misma porquería los mismos chorros que tuvieron antes que ahora están otra vez y se caracterizan se caracterizan principalmente por ser bastante inútiles además de corruptos como pocos son extremadamente inútiles por otro lado también hay que entender una diferencia muy grande que los países con una mejor posición económica tienen otros recursos que no cuenta Argentina y no cuentan la mayoría de los países de Latinoamérica los niveles de pobreza son otros hay un montón de gente un enorme porcentaje de la población en el conurbano de Buenos Aires no tiene acceso a agua vos entendés cuando vos no tenés acceso a agua el control que puede hacer de pandemia es nada vos podés el títere que está de presidente puede salir a decir cualquier pavada pero de ahí vos podés decir lo que vos quieras yo podés decir que me voy a ganar una medalla de oro en las próximas olimpiadas de ahí a que suceda hay un largo trecho vos podés decir lo que se te dé la gana pero de ahí a que se cumpla que hicieron la cuarentena pero quién estaba cumpliendo la cuarentena lo de las colas de los bancos fue una vergüenza lo pasaron en todo el mundo fue un papelón un país que supuestamente está en cuarentena tiene cuadras de colas de gente apilada nadie con una máscara de ningún tipo ni un barbijo ni nada todos apilados uno encima del otro eso es no hacer ninguna cuarentena de nada y después por lo que me dice todo el mundo hay un montón de casos que no están siendo detectados y me lo dicen de distintas partes de Argentina de Buenos Aires del sur del centro del norte de todos lados me están diciendo cosas que te forman una idea bastante clara de cómo está la situación y la situación es complicada Argentina es un país que ya venía económicamente muy frágil Argentina es un país que más allá de los médicos excedentes que hay gente que la verdad es que te llena de orgullo médicos argentinos científicos argentinos me mando un saludo a mi amigo Pablo que salió en el diario hace poco si estás viendo un saludo enorme es un orgullo pero eso no quita la frágil situación que tiene el sistema médico en Argentina los hospitales los suministros no alcanza si no alcanzaba en Italia te juro que no va a haber manera que esté Argentina a la altura es imposible olvídate Argentina no es Italia si Italia tuvo la mala suerte que fue el primer país en el caso de España una inoperancia política empeoró todo más pero la verdad al fin y al cabo es que ningún país está preparado para cuando la pandemia llega a un pico y otra cuestión a tener en cuenta es no solo la falta de recursos la cuestión económica la cuestión de la pobreza la pandemia va a hacer pico en Argentina en el medio del invierno o sea ya está empezando a hacer un poco más de frío cuando esto llegue a ponerse bastante peor lo que ya está la mentira se va a caer por sí sola porque vas a tener gente muerta en la calle como se ya está viendo en otras partes en América Latina eso mismo es lo que vas a terminar viendo en Argentina anda preparándote ahora que te asusté que te llené de miedo pero ¿sabes qué? es que lo único que puedo hacer acá en este canal es decir la verdad la gente que un poco ya me conoce sabe que es así para los que no saben yo tengo un canal en inglés que es originalmente con lo que empecé mi primer canal fue en inglés The More Survival también voy a dejar el link yo hace creo que fue para el 20 20 y pico de enero estaba hablando con David Jones que siempre me causa gracia el nombre pero David Jones con quien hizo una entrevista y voy a dejar el link en la descripción del video con los demás links o en algún comentario ahí abajo ya estábamos hablando de todo esto la idea de que los países no tuvieron tiempo para prepararse es ridícula pero una cosa que y este hombre David Jones es una persona que se dedicó toda su vida a protección contra guerra biológica química y nuclear un hombre que trabajó en el ejército de Estados Unidos para distintos gobiernos en todo el mundo dedicando su vida específicamente a esto y lo que él me decía y le creo no tengo motivo para no creerle además todo lo que yo leo lo corrobora o tiene sentido con eso es contrario a lo que te decían de que las máscaras los barbijos no funcionen y todo esto él lo que te dice es todo funciona Fernando si tenés una máscara de gas ponete una máscara de gas tenés esto conseguiste el filtro ponete esto tenés un barbijo ponete un barbijo no tenés nada envolvete con tela o improvisate algo vos no tenés un traje te pones una campera un rompeviento un impermeable no tenés guantes de látex desechables ponetelo de la cocina y limpiaros bien con una mezcla con una solución con agua y lavandina más o menos 4 o 5 cucharadas de lavandina por cada litro de agua ponele con eso lo rociás y matás al virus hay un montón de cosas que podés hacer pero lo que más me interesa que entiendan es que se tienen que preparar porque las cosas vienen mal vienen para el traste y en Argentina todavía tenés la posibilidad que es el tema que más me preguntan en especial en Instagram todavía tenés la posibilidad de comprar máscara de gas no te compres barbijos no te compres la telita toda esta huevada comprate una máscara de gas no te compres una máscara militar como esta que te van a arrancar la cabeza comprate una máscara de seguridad industrial tipo las 3M agarra ponen pausa este video te vas a mercado libre y te compras una 3M 6200 me parece que es el modelo la 3M 6200 acepta los filtros tipo bayoneta los filtros que querés que esta es la pregunta que me hacen es o bien un N95 o superior el N95 como explicaba en otros videos es el que filtra el 95% de las partículas busqués un filtro de partículas no te sirve el filtro de gases o vapores biológicos que es un filtro de partículas los filtros de partículas vienen el N95 N99 y el N100 en el N99 filtra al menos el 99% de las partículas en el 100 casi el 100% en otras normativas eso sería P95 P99 P100 o tenés la normativa europea que es P1 P2 P3 el P1 filtra al 80% que no es suficiente así que el P1 no el P2 si sería el equivalente al N95 y el P3 sería lo más parecido al N100 o P100 así que el P3 también va en 3M vos tenés la mascarilla 6200 y le podés comprar los filtros rosas que son P100 esos son los mejores filtros que le podés poner y la diferencia es que esto te hace un sello completo o la mascarilla o la mascarilla de 3M te hace un sello en toda la boca eso es lo que necesitas para una cosa como esta porque lo que va a terminar pasando es que si vos andás con los barbijos y todo esto primero eso es desechable eso lo tendrás que usar y tirar que ya en todo el mundo no se está desechando sino que se está usando todo el día o incluso varios días porque no alcanzan todo ese material está faltando todas estas cosas faltan y cada vez cuestan más plata están cada vez más caras en Argentina por algún milagro todavía lo podés comprar compratelo ya lo vas a terminar usando y que no tengas vergüenza porque la verdad un poco de date cuenta de que te tenés que cuidar a vos mismo no te tiene que importar lo que piensen los demás haces lo que sabes que tenés que hacer a mi me pasó que ni bien salía con mi máscara de gas los primeros días termina raro a los pocos días están todos usando algún tipo de barbijo y a la semana siguiente no ves a nadie sin algo tapándose la boca es así y ni hablar cuando las cosas se pongan muchísimo peor así que esos son los que vos necesitas creo que hay otros cartuchitos unos filtros también tipo bayoneta no me acuerdo el modelo pero también son P100 pero es una cajita gris pero dicen P100 los rosas esos están bastante económicos compraste un par mascarilla 6200 también te podés comprar una máscara creo que es la serie 7000 de 3M que es la cara completa yo usaría eso pero bueno va en cada uno lo podés comprar todavía el precio es incluso barato comparado con el resto del mundo donde no se consigue directamente y cuando a veces se encuentra algo sale dos o tres veces más compratelo ya guantes desechables también y algunas cosas si vas a usar el modelo 6200 la protección en los ojos también vas a necesitar después el tema de la comida esto quédense de comida porque esto se viene complicado la gente que trabaja en los policías con los que venía hablando a través de Instagram me dice Fernando te están diciendo todo el tiempo que va a haber disturbios que las cosas van a empeorar mucho que nos vayamos preocupando la cosa se viene muy difícil es lo que le están diciendo a ellos porque es lo que va a terminar pasando así que esto quédense para varios meses de comida cuanto más tiempo mejor arroz, lentejas todas las cosas que hablé ya en otros videos después el tema de alguna manera para defenderte el que tiene un arma ya perfecto son temas que hablamos un montón de veces en el canal esto es muy parecido al tema de cuando te dicen no, no hace falta que te pongas una máscara de gas perfecto te lo dicen así porque la mayoría de la gente no tiene acceso no se lo puede comprar y para evitar el pánico dicen no, no lo hagas lo mismo pasa con el tema de las armas nadie del gobierno te va a decir si anda a comprarte un arma enfiérrate y defendete en tu casa si es que llega a pasar eso pero un poco de criterio la situación se va a poner muy violenta y alguna manera de defenderte necesitas hoy alguien con el que estaba hablando en Instagram me mostraba que tenía un revólver un revólver un poco viejito está perfecto tenés un revólver que es un calibre 32 está bien fíjate si está está un poquito oxidado le faltaba un poquito de aceite pero tenía como 15 balas todas las balas distintas había una que estaba percutada atrás se veía que le había picado con estaba el el fulminante percutado y no había disparado y la tenía mirá esas son balas viejas que probablemente no sirvan anda y comprate una cajita de balas nuevas no andes con una cosa así que quizás en el momento que lo necesites no va a funcionar así que después gente con la que también venía hablando en Instagram estos días que tenían algún arma que se habían comprado y no lo habían llegado a sacar si en algún momento terminan levantando la supuesta cuarentena que nunca evidentemente terminaron de hacer porque fue una payasada aprovecha el tiempo y anda y comprate algo o termina de sacar lo que tenías en la armería los trámites que te faltaban pero algo para defenderte la verdad que yo intentaría tener te querés comprar un arma corta una escopeta algo pero algo tenés y eso es en lo inmediato en estos meses que se vienen que van a ser muy complicados después va a pasar todo el tema económico y se va a complicar muchísimo porque esto es algo que se entiende que va a pasar en todo el mundo pero de vuelta los países que van a ser más impactados donde va a pegar más fuerte va a ser en los países no tan desarrollados en los países más pobres lamentablemente la mayoría de los casos en latinoamérica así que prepárense gente la cosa no es no te puedes andar guiando por lo que diga alguna chimentera que te está hablando de que usó una mina en el bailando o con quien se peleó con quien se encamó y de golpe te sale hablando de una pandemia no tiene nada más puta de lo que están hablando no te sirve de nada eso informate vos no me creas a mí informate armá tu propia opinión date cuenta que la cosa está muy complicada y si vos usas un poco de criterio te das cuenta nivel de pobreza invierno el gobierno que es un mamarracho la falta de recursos en los hospitales por más que pongan toda la buena voluntad muy difícil gente así que nada cuídense obviamente los que le interesa el tema mis libros están disponibles también en Amazon para que los pueda comprar un montón de información ahí también cuídense y nos vemos en el próximo video